hola amigos el arsenal acaba de empatar a dos en el emirates stadium contra el fulham en un partido en el que la verdad hemos vuelto a ver el viejo arsenal lo que los que llevamos ya muchos años viendo prácticamente cada partido del equipo del norte de londres terminamos comprobando temporada tras temporada un equipo que no termina de ser consistente que este tipo de partidos aunque juegue en casa o incluso cuando juega afuera no termina de finiquitarlos y que un equipo que más o menos se maneje bien y tenga buena plantilla y las ideas claras se le puede subir a las barbas esta camiseta que veis es cortesía de nuestros amigos de showfutbol.com showfutbol donde vais a poder encontrar camisetas actuales y camisetas retro como es esta que es la del arsenal de los invencibles temporada 2003-2004 con henry y el 14 a la espalda con el código geggen tendréis un 8% de descuento en vuestra compra envíos a todo el mundo camisetas por 21 22 euros más o menos toda la información en la descripción bien y dicho esto el punto para mí es el siguiente ha sido un partido en el que creo que el arsenal de alguna manera se jugaba el ver si entre comillas hacía creer al mundo que podía competir por esta premia yo creo que no yo creo que pedirle al equipo de arteta que compita con el manchester city de tú a tú es demasiado en este punto del proyecto sólo hay que ver las plantillas sólo hay que ver los presupuestos y todo lo que hay detrás de cada club estas son las alineaciones que hemos visto ramsdale en portería kibior saliva ben white party odegaard rice martinelli javert trosard y saca en un esquema algo particular que explicaremos ahora y enfrente el fulham que la verdad ha tenido un gran partido con lennon portería tete diop bassi y robinson en defensa lukic pallinha y pereira en ese centro del campo muy móvil con de córdoba reed y wilson en los costados y arriba al mexicano raúl jiménez y lo cierto es que y antes de ir con el esquema a mí me sorprende mucho que el mejor partido de bern leno en el emirates stadium haya sido con la camiseta del fulham y no con la del arsenal buena actuación del guardameta alemán que la verdad que cuando estuvo en el arsenal no brilló en ese en ese punto ni ni mucho menos en un partido en el que creo que arteta ha entendido que su cuadrado del centro del campo tiene que cambiar entonces lo que ha hecho es entender lo que iba a pasar que es que pereira iba a estar en la media punta que paliña y yukic iban a estar muy cerquita de de los centrales con wilson y con de córdoba reed muy abiertos y entonces ha metido a bukayo saca en la banda derecha martinelli en la banda izquierda muy abiertos para dar esa amplitud ha dejado a kivior a william salivar y a ben white como esa línea de tres y después ha tenido verdaderos problemas para distribuir el resto hemos visto a leandro trosard y a kai haber más o menos ocupar la punta del ataque entre comillas no ha habido delantero centro y tampoco ha habido una referencia en ningún momento trosard y haber se iban turnando para aparecer en ese en ese sector con de clan rice más en la fase de 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 creación y con odegar yendo al medio o viniendo a la banda derecha para digamos combinar con bukayo saca la pieza que sobra es tomas party y yo la verdad que entiendo cuál es el concepto o sea lo que quiere hacer arteta verdaderamente es tener un delantero centro o alguien que ocupe la punta del ataque adelantar a odegar que party aparezca por el medio y aquí sí ahí llegar al punto en el que él verdaderamente quiere situar a su equipo con party rice haber y odegar dominando el medio lo que siempre decimos el cuadrado sirve para tener superioridad numérica veis cuatro para tres pero eso hoy no ha funcionado los espacios no han aparecido de manera tan fácil trosard ha sido muy móvil haber de igual nadie molestaba verdaderamente a diopia y a base y además de eso el guión del partido ha sido muy maquiavélico el fulam se ha adelantado enseguida en una pérdida de pelota de bukayo saca una jugada de pereira que se ha plantado delante de ramsdale y nadie sabe muy bien qué ha pasado ha definido cuando pereira no quería definir y ramsdale se ha lanzado como no lo sé como un gato que se cae de una mesa una cosa muy extraña no ha alcanzado la pelota y el fulam minuto 2 3 más o menos iba 0 a 1 en el emirates a partir de ahí ha empezado el embrujo a partir de ahí lo que hemos visto básicamente es a ver leno sacando todo tipo de manos y un montón de situaciones extrañas y de descoordinaciones en el área donde haber trosard martinelli saca no terminaban de meter el pie no terminaban de rematar bien no concretaban jugadas que eran claras y esa es la clave entonces arteta que sabe de esto mucho más que yo y mucho más que todos nosotros vio que trosard estaba sobrando en el partido de hoy y lo que hizo el descanso fue meter mano en el equipo y poner en ketia sacó en ketia quitó a trosard ahí sí que fijó a kai haver como parte de este de este cuadrado y cuando había demasiadas camisetas blancas por el medio lo que hacía era sacar a party a la banda para tratar de distraer a de córdoba en rit y para dar otra fase verdad otro otro escalón entre la defensa y el ataque no pero la verdad que el partido de tomas party a mí no me ha gustado el arsenal siguió bastante atascado a pesar de ese cambio en el descanso hasta que después más o menos minuto 55 ya ya estaba visto que aquello necesitaba una modificación pero una modificación de verdad y en ese momento entraron al campo cinchenco y fabio vieira se fue cinchenco por tomás que ya os digo que ha tenido un partido malo honestamente malo y se fue kai haver para que entrara fabio vieira en ese punto hemos visto que efectivamente arteta claudica con la punta de ataque que había propuesto o sea una doble delantera muy móvil termina por salir y entra en ketia con fabio vieira por este sector que es muy parecido a odegar por por el otro con cinchenco emulando si queremos esos viejos tiempos partiendo de esta de esta de este perfil verdad con rice en esta parte junto con él formando otro cuadrado con odegar y con vieira por delante pero ya ben white mucho más suelto ya recorriendo esta banda doblando bocayo saca en muchas ocasiones y ahí el asedio fue imparable se produjo el claro penalti de tete sobre fabio vieira el árbitro lo señaló y saca empató el partido siguió presionando el arsenal siguió llegando a al área y bueno con mucho protagonismo de fabio vieira y en ketia hizo el 2 a 1 y precisamente en ese momento es cuando todo esto de la pizarra deja de tener sentido y tenemos que hablar del concepto general en juegas en casa jornada 3 de la premier vas ganando después de haber remontado vas ganando 2 a 1 en tu estadio insisto de verdad que estaba lloviendo pero el público la verdad que estaba bastante presente más que más al fulham le expulsan a base y por doble amarilla clara o sea tienes todo puesto para llevarte tres puntos y seguir pensando que puedes competir si queremos con el manchester city cuando te das cuenta de la realidad y la realidad es que no la realidad es que para competir con esos equipos tienes que ganar en serie como decía luis aragonés y ganar y ganar y ganar y volver a ganar y eso el arsenal la verdad que tuvo una fase la temporada pasada pero normalmente le cuesta finiquitar este tipo de partidos se le atragantan desde que esta arteta más o menos se está modificando un poco pero es la característica que ha tenido el arsenal durante muchos años y es difícil sacar eso no por lo tanto yo creo que este partido es el que demuestra no por el empate sino por el propio partido que el arsenal no está para competir con el manchester city esta temporada puede ganar la premier la puede ganar porque el fútbol es así hemos visto cosas más difíciles no pero uno ve no sólo el fútbol como tal sino los automatismos el poderío la cantidad de armas que tiene guardiola en el armario para poner para quitar para diferentes perfiles y luego se da cuenta de que el arsenal no está en ese nivel de que más o menos el 11 está muy definido de que cuando las cosas no funcionan arteta tiene poco para verdaderamente meter y sacar puso a gabriel jesús en en el descuento y con todo y con eso el arsenal lo pudo perder porque incluso hubo una jugada de traoré en los últimos minutos que se fue se fue se fue con esa velocidad nadie lo pudo parar y la tuvo que sacar ramsdale con la cara este ha sido el partido esta es la tercera jornada de la premier yo no sé qué hará mañana el manchester city en sheffield pero bueno todo hace indicar que el manchester city va a ganar ese partido porque no se le suelen atascar este tipo de encuentros no y es la principal ventaja que tiene para mí con respecto al arsenal no obstante yo creo que hay que tener mucha calma es cierto que el año pasado el arsenal fue segundo pero los años anteriores y desde que está arteta fue octavo el primer año octavo el segundo año quinto el tercer año de ahí ya segundo y esta temporada es la primera que va a jugar champions entonces tranquilos hay que ir poco a poco hay que mantener el proyecto quedan muchas piezas todavía yo creo que línea por línea el arsenal no tiene para competirle una premier league al manchester city de pepe guardiola esto es así ahora veremos qué va pasando ha sido un gran partido yo lo he disfrutado mucho con un guión tremendo nadie sabía lo que iba lo que iba a pasar evidentemente con un arsenal con mucha más pelota con mucha más intención ofensiva y un fulano que bueno llegó al emirates se encontró con el gol se metió atrás y le puso todas las velas a santa maría de la gran defensa y bueno al final le salió le salió bien consiguió empatar el partido y bueno se va del emirates stadium con un punto que para el fulano vale oro y que para el arsenal la verdad deja bastantes más dudas que que certezas no pero bueno si os ha gustado el contenido si os gusta lo que hacemos si os gusta que sólo hablemos de fútbol suscribíos dejándose un me gusta poniéndose un comentario ayudándonos si os gustan las camisetas de fútbol y os parece que los precios que se pagan por ellas son excesivos o nos queréis echar una mano utilizad el código geggen en showfútbol.com y también nos nos vendrá muy bien toda la información en la descripción muchas gracias de todo corazón por estar al otro lado y nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo